Y, por tanto, espero que este Gobierno muestre sensibilidad con esta parte de este territorio que se encuentra tan sumamente en situación precaria y complicada. Yo creo que está compuesto por hombres y mujeres, sin duda alguna, con una altísima cualificación y capacidad, tanto en sus ámbitos políticos como profesionales, y, por tanto, yo tengo mucha esperanza de que este nuevo equipo, de que estos ministros realmente atiendan y sepan, de alguna manera, dar solución a los grandes problemas que tenemos aquí en esta zona.